¿Qué es el presidente municipal? ¿Es el presidente municipal? Ah, sí. Así es. Que sí, que este año, bueno, según yo es en junio las elecciones, que se va a escoger... es presidente municipal y también se van a escoger algunos diputados, según yo. No, casi ahorita como que no hay mucha información. ¿Y ahorita no hay mucha información? No, la verdad, ninguna. Pues hasta ahorita poco he sabido, me gustaría informarme más, la verdad, sobre las propuestas y lo que planea cada candidato. Y conozco algunos candidatos, bueno, más que nada los que han dicho apenas, que son para la candidatura de presidencia municipal. La verdad del PRI no conozco, no he escuchado a nadie, pero según yo es del PAN y la alianza es Eduardo Rivera y de Morena es Claudia, nuestra actual gobernadora. No, yo ni me acuerdo. No, yo ni me acuerdo. No. No. No estoy bien enterada de todo eso. No. Eh, sí. Bueno... Ay, no, bueno, no me acuerdo. Creo que sabía, pero no sé si estoy bien. Sí. Y soy del Distrito 12. Sí. Pues no lo sé, yo creo que no. Mmm, pues... porque trabajaré. No lo sé. Nada que relacionar con política, yo me sé. Sí, la misma que hacer, me importa. No. No. No.